Estamos en un parquecito donde hay acá una cerámica que le llaman bizcocho que cuando está así cruda, miren, vienen los niños y la pintan, así. Este de acá también es un gato que ya está pintado y este cuando está sin pintar. Todo esto es un parque del gobierno donde vienen los niños a jugar. Mira, miren qué lindo. Seguimos con los cerros, ¿no? Y acá tenemos a Solcito. Hola. Hola, Solcito. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Un corazón. Un corazón. ¿Para quién es ese corazón? Mi mamá. Ah, para tu mamá. ¿Y ese qué color es? Es rosa, mira. Y lo está pintando. Y ahí tiene la muestra. Dame un beso, mi amor. Au, fíjense.